Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí por el canal de Rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy le estoy presentando solamente dos ingredientes y un vaso de agua porque vamos a preparar un jugo para quemar la grasa, eliminar la caloría en el cuerpo y subir o acelerar el metabolismo. Quédense aquí porque con esto van a lograr bajar de peso rápidamente con estos dos ingredientes que es la piña y el jengibre. No lo dejen de hacer, no lo dejen de preparar porque se lo garantizo que es muy bueno para acelerar el metabolismo, quemar la grasa y quemar calorías cuando usted vaya trabajando. Es decir, se lo tome en la mañana y si va pasando el día, esto le va a hacer el efecto de quemar la grasa inmediatamente el jengibre con la piña para que no lo dejen de hacer en su casita. Quédense aquí porque les voy a enseñar cómo prepararlo, cómo hacerlo para que no lo dejen de hacer en su casita. Continúan. Lo primero, vamos a echar un vaso de agua al vaso de la licuadora. Segundo, vamos a picar la piña en trozos pequeños o en pedazos pequeños, como usted le quiera llamar, para luego licuarla con el jengibre. Vamos a usar un cuarto de piña y vamos a usar un cuarto de la raíz de jengibre. Por aquí estoy picando nuestra piña. No importa la marca de piña que sea, la puede usar en este remedio casero. Recuerden que el ácido que contiene la piña o que trae la piña le va a ayudar a mejorar su salud, es decir, le va a ayudar a quemar la grasa inmediatamente. Comience a consumir este delicioso jugo que le voy a preparar a continuación. Por aquí estamos echando la piña y luego le voy a picar un trocito o un cuarto de la raíz de jengibre a este delicioso jugo. Por aquí lo pelamos, le quitamos la cacarita solamente a la raíz de jengibre. Solamente un cuarto es lo que van a usar y un vaso de agua para este jugo. Por aquí tengo un cuarto de la raíz de jengibre y la voy a picar en pedazos pequeño también para luego licuarla con los demás ingredientes, es decir, con la piña. Se le echamos a la piña. El próximo paso va a ser licuar estos ingredientes. Continuamos. Ok mi gente, ya como ven por aquí ya está licuado nuestro jugo. Ahora vamos a colar nuestro delicioso jugo de piña con jengibre. Que es muy bueno para quemar la grasa y aumentar el metabolismo y quemar la grasa corporal. Para eso le estoy haciendo este batido a continuación. Como ven por aquí ya estamos colando nuestro delicioso jugo. Mirenlo aquí para que no lo dejen de hacer en su casita. Es fácil y es sencillo de preparar este delicioso jugo de piña con jengibre. Que le hará quemar la grasa que tanto tiempo le ha dado a usted botar. Para eso le estoy haciendo este delicioso jugo. Que le va a ayudar a aumentar el metabolismo y mantenerlo con energía todo el tiempo. Ok mi gente, ya como ven por aquí está licuado y colado al mismo tiempo. Y se van a tomar un vaso de este jugo todos los días por tres semanas. Miren que delicioso se ve. Es muy bueno, se los recomiendo. No lo dejen de hacer en su casita para que quemen la grasa corporal. Aumenten el metabolismo y también bajen de peso cuando consuman este delicioso jugo. Esto no lo tienen que endulzar. Se lo toman a sí mismo, no lleva azúcar, no lleva miel, nada de endulzante. Pues ya ustedes saben mi gente, como siempre les digo. Se pueden suscribirte al canal Rafael Quiñones. Denle like y compartan este vídeo. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye mi gente. Bye.